Con respecto, Eduardo, del partido de ayer, tú dijiste, Denante, si la U juega con equipo estelar, no necesariamente lo gana. Evidentemente hay que jugar el partido. No necesariamente hay que ganarlo. Y yo dejo, chicos, ¿viste cómo se paseaba? Lo expulsaron de nuevo. Porque lo tiene claro que hay que ganar. Sí, lo expulsaron de nuevo. Y el argentino al fin, él quiere ganar. Ahora lo expulsaron de nuevo, sí, pero ¿quién lo expulsó? Lo expulsan los árbitros chilenos. ¿Qué te pareció el arbitraje, entre paréntesis? Sí, que no es un problema de ese árbitro. Es un problema del árbitro chileno, salvo honrosas excepciones. Los árbitros chilenos son garqueta. O sea, son así, ¿cierto? O sea, esa cuestión tiene guanón. O sea, comprobado a nivel internacional. ¿Y en qué se traduce eso? Es que yo fui jugador de fútbol. Los conozco cuando trabajé en marketing de la compañía. Los conozco, los conozco, los conozco, los conozco. Y además, fui contigo a la oficina del camello. Sí. Una vez, ¿cierto? Sí, sí. Ya, porque tú eres amigo de los dirigentes. Yo no soy amigo de los dirigentes. Específicamente él, sí. Tú del camello eres amigo. Pero sí tengo que decir que tú nunca has usufructuado del camello. Por lo tanto, eres mi amigo. Vale. Porque los que usufructúan de los dirigentes son sobornados. Ese día, en la oficina del camello, estaba o no estaba Iván Guerrero. Estaba. Estaba. Estaba o no estaba Gastón Castro. Estaba. ¿Qué es lo que querían ellos? Votar al grupo que estaba en esos instantes en la NFM. Sí o no. Así fue. Y el camello los ayudó a votar a los que estaban en la NFM. Lo que trae como consecuencia, Iván Guerrero no va a perjudicar nunca a Higgins. Bueno. Iván Guerrero, yo lo vi como un presidente, le tiró dos veces moneda en la cara. Uno, el término del partido y otro en el partido. No, dos veces el término del partido. No voy a decir al presidente que. Ya. Y entre ellos se protegen. Pero no se les puede decir nada. Y nosotros los futbolistas. ¿Quién los protege a ustedes? ¿Quién los protege a nosotros? Porque nosotros llegamos, además, al tribunal de penalidades. Y está Boto y Segal, que están pedidos. Están maquillados, están vestidos de negro, están con un chal. Ya tienen las uñas negras, están así. Están pedidos o no están pedidos. Pero desde que se inventó el tribunal de pena, esos dos viejos existen, güey. Están ahí. ¿Sí o no? Sí. Entonces te dicen culpable y todavía no hay hablado. Todavía no hay hablado. Es como el circo romano. Te hagan el pulgar. ¿Por qué? Porque se les cree a los ámbitos. Sí. Eso es verdad. Digámosle ámbitos. Ámbitos. Se les cree a los ámbitos. El informe. El informe de los ámbitos que dependen de la autoridad de la NFM. Porque no son autónomos, por lo tanto son coleteros. Y tienen que obedecer cuando les bajan el dedo desde arriba. Y al que le temían era Aroldo. Aroldo daba las instrucciones. Aroldo daba las instrucciones. Y los otros obedecían. Hay algunos que... Perdón, esto es lo último que hablo. Hay algunos que como que se querían salir de esta política tan sometida. Geoflexa. O sea, recién así. Si yo me acuerdo de todas las hueonas que decís. Geno. Ya. Y... ¿Cómo se llama el árbitro que trabajaba en CDF? Selman. Ya. Selman. Selman. Selman un día me dijo a mí. Yo le dije, ¿cómo le va? Estaba trabajando en CDM. ¿Ya? En la CDM. En un canal que transmite fútbol. CDM se llama. Ya. Entonces le digo, ¿cómo se siente ahí? Mal. Pero... Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Lo único que puede pedir uno ahí. Lo único, lo único que tiene derecho a tomar una pecha. Yo un día hago lo mal. O sea, lo mal del fútbol. Ya. Pero si se le explora la canoa, ¿cómo se siente? Que te diga, ¿cómo? Ah. O no. Si me saí lo que dale. Si me saí como de sufrir la señora Selman. Un beso, ¿cómo? O de un abrazo así. Un abrazo así. 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 Así.